¿Cómo están? Están nuevamente en acción urbana recorriendo Buenos Aires para hacer entre todos la ciudad que queremos, una ciudad más humana, más inclusiva, más eficiente, más moderna, más verde. Y también en el programa de hoy vamos a ver cómo hacer una ciudad con mayor transparencia. En el año 1996, en la constituyente de la ciudad, se crearon organismos institucionalidad que tiene que ver con el control, con el control recíproco entre los poderes. Los organismos de control, algunos de ellos dependen del propio poder ejecutivo, otros del poder legislativo. Hoy vamos a ver en una serie de entrevistas con los protagonistas de estos organismos de control, la auditora de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar con uno de los defensores del pueblo adjunto de la ciudad y con algunos integrantes del ente regulador de servicios públicos. Hay muchísimas situaciones de corrupción o de falta de transparencia o de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos o de no cumplimiento de las tareas que deben hacer distintas áreas y organismos. Hoy vamos a ver solamente algunos casos que valen como muestra, como botón de muestra, que han sido o son escandalosos. La auditoría que hizo un relevamiento en el zoológico de la ciudad de Buenos Aires en el año 2008, el tema de los zapitos, el tema de la basura, van a ser algunos de los temas que hoy vamos a ver con claridad con algunos informes en la mano de estos organismos de control. Empezamos así, Acción Urbana. Uno de los organismos de control emblemáticos y probablemente el más conocido por la población es la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Básicamente es una de las más activas organizaciones que están trabajando para lograr mayor transparencia y sobre todo la defensa directa en muchos casos de los ciudadanos que se ven afectados en sus derechos. Muchas veces por el propio gobierno de la ciudad. En este caso vamos a estar con uno de los defensores adjuntos que es mi amigo Gerardo Gómez Coronado. Y vamos a tomar dos casos emblemáticos o dos temáticas emblemáticas. Uno, el tema de los llamados zapitos, estos túneles bajo los pasos a nivel que han sido muy resistidos por los vecinos en la ciudad de Buenos Aires, en la comuna 12, en la comuna 13. Se han presentado infinidad de amparos y la Defensoría también ha tenido, junto con algunos legisladores, un rol muy activo porque hemos ido a todas las audiencias públicas y ha habido una investigación en profundidad sobre la irregularidad y la falta de cumplimiento de los procedimientos constitucionales. ¿Cuál es un poco el cuadro de situación que ustedes detectaron en este tema? Acá tenemos un gráfico también de... Bueno, muchas gracias por interesarte en este tema, María José. Y sí, efectivamente, nosotros recibimos la denuncia de los vecinos, particularmente de los barrios de Villa de Boto, Núñez y Villa Urquiza, que se sentían afectados por la construcción de estos túneles de Bajo Gáligo, que simpáticamente los apodaron zapitos, justamente por ser chicos que permiten solamente el paso de un automóvil particular de baja altura. Ahora bien, en prima facie, cuando recibimos esta denuncia, nosotros le aclaramos a los vecinos que desde la Defensoría, en forma general, estamos a favor de toda la obra pública, que significará eliminar barreras. Pero es aquí que al ponernos a investigar, nos damos cuenta que las obras proyectadas por el gobierno de la ciudad, prácticamente casi ningún caso eliminaban las barreras existentes. Con lo cual, más allá del despilfarro, la malversación de fondos que en esto se podría incurrir, además, nos dimos cuenta que eligieron arterias para realizar estos pasos bajo nivel que el propio Plan Urbano Ambiental les aconsejaba. El Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires aconsejaba que se utilicen para toda la conectividad transversal de los distintos barrios, las avenidas y las arterias principales. En estos casos, todas estas obras de infraestructura se iban a hacer sobre arterias terciarias, que son las calles internas de los barrios, que en general están predestinadas para ciclovías, para peatonalizar, para arterias de bajo tránsito. Estas, en principio, las primeras irregularidades que encontramos. Después también advertimos que no se habían tomado el trabajo de verificar si había establecimientos educativos a la salida o a la entrada de los túneles, lo cual implica no solamente un problema de inseguridad vial, sino que por medidas que había tomado este propio gobierno, que bajaba la velocidad máxima frente a los establecimientos educativos, impedía después la normal circulación de los automotores. En fin, todo un sinnúmero de irregularidades sobre, diríamos, por lo menos 17 de las 24 obras proyectadas. O sea, de 24 obras proyectadas, 17, no solamente era inconveniente hacerlas, sino que iban en contra de la normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy lo estamos viviendo con los cines. Estamos acompañando a muchos vecinos por el cine del Plata, por el cine de Concagua, o sea, hay toda una movida de rescate de los vecinos de los cines que estaban descuidados y promesas a veces incumplidas en cuanto a la reapertura de estos espacios, ¿no? Que los vecinos quieren como puntos descentralizados de la cultura en los barrios. Sí, y en este aspecto nosotros no solamente los acompañamos, sino también también cumplimos otra función, que es evitar también después las frustraciones. ¿En qué sentido? Nosotros estamos trabajando con los vecinos, por un lado para rescatar estos cines, pero también después para darles un uso adecuado. Porque también es verdad que los mismos vecinos que quieren que se reapertura el cine a Concagua, después van al Shopping 2 o al Alto Palermo al cine. Porque indudablemente han cambiado las costumbres sociales en las últimas décadas. Por lo tanto, nosotros estuvimos analizando de que quizás se pueden dar películas, pero sin competir con el circuito comercial, porque si no estaríamos condenando al fracaso ese cine. Vamos a luchar por la reapertura, se va a reabrir y seguramente después a los pocos años se va a frustrar. Con lo cual es una experiencia muy interesante, porque entonces los vecinos van surgiendo distintas ideas de hacer centros culturales o como que la idea que está predominando es hacer actividades teatrales. Se van a proyectar películas en estos cines, si es que logramos su reapertura. Pero ahora estamos en medio de los descombros. Claro, pero es que también tenemos que convencer al Estado, al gobierno de la ciudad, que se haga cargo. Para convencer al Estado, tenemos que también convencer de que hay mucho. En general, lo estamos convenciendo a través de juicios. Nunca diste tanta abogada, Gerardo, como en estos años de legisladora. Sí, seguramente. Bueno, contanos una cosa. ¿A dónde deben dirigirse los vecinos que quieren, en estos casos, ayudar a proteger el patrimonio? ¿Se preocupan porque las políticas públicas no están llegando? ¿O tienen conflictos, como en este caso el de los sapitos? Además de tener excelentes legisladoras que perfectamente les pueden recibir, como María José Libertino. Nosotros queremos que todos vengan a la Defensoría. Pueden venir a la Defensoría del Pueblo en cualquiera de las dos direcciones. La Mesa General de Entradas, que está en Venezuela, 842. O, obviamente, nuestra oficina, que siempre está abierta, en piedras 445, sexto piso. ¿La gente puede hacer denuncias anónimas o tiene que dejar sus datos? ¿Se puede hablar por Internet? Nosotros, a ver, de las dos formas. En realidad no son anónimas, sino de identidad reservada. Las que tomamos nosotros. Y las pueden hacer personalmente, también por mail, puedo pasar el dato, es gcoronado.org.org.ar. Perfectamente pueden hacer la denuncia. De acuerdo a la temática pueden hacerlo, como recién decíamos, también con identidad reservada. Que, obviamente, después, durante toda la actuación, se la mantenemos. Bueno, muchas gracias. Hay muchísimos más temas acá en la Defensoría que tienen que ver con falta de transparencia, corrupción, incumplimiento de políticas públicas por parte del gobierno de la ciudad. Pero, imposible en un solo programa, prometemos, o dedicar a alguno de estos temas. Un programa entero, o volver a la auditoría para tener más información. Y otro de los organismos de control que creamos en el año 1996, cuando se redactó la Constitución de la Ciudad, es el Ente Regulador de los Servicios Públicos. Por eso es importante saber que temas como la recolección de residuos, temas como las autopistas, como el estacionamiento medido, están su control en cabeza del Ente Regulador. Para eso estamos acá, vamos a hablar con varios de los directores del Ente. Y arrancamos por el tema de los servicios de las autopistas. Esto es la empresa AUSA, que es una empresa estatal de la ciudad, que brinda el servicio de las autopistas. Pero, bueno, también hacen muchas otras cosas que no tienen que ver con las autopistas. ¿Y cuáles son las irregularidades que ustedes detectaron? ¿En qué cuestiones de las que hace AUSA? Bueno, en primer lugar, nosotros controlamos toda la traza en cuanto a la seguridad, la luminaria y todo lo que tenga que ver con la limpieza de la misma, para que se dé una circulación normal de los vehículos en todas las autopistas. Durante los años 2009 y 2010, nosotros hemos recepcionado denuncias de usuarios por daños sufridos en sus vehículos, más precisamente en los parabrisas. En realidad estos reclamos se suceden desde el año 2006-2007, que hemos empezado a sacar expedientes y resolver expedientes que se encontraban demorados, en donde existían los reclamos por los daños materiales que sufrieron los vehículos por piedras o objetos que se encontraban en la traza. Estos expedientes están todos finalizados, hemos actuado con mucha celeridad en las denuncias nuevas, y en los que estaban demorados también los hemos sacado adelante. Durante el año 2010 hemos detectado, de acuerdo al plan de control que hacemos desde el organismo, incumplimiento en la empresa en lo que se refiere al tiempo de espera, que ahora, bueno, está modificado, pero durante todo el año 2010, la autopista tenía que garantizar que, transcurrido 4 minutos en los carriles exclusivos, o 5, en los que son mixtos, o cuando se acumulaban más de 15 vehículos, debían levantar las barreras y habilitar el paso de los usuarios. ¿De qué pedajes estamos hablando? ¿Cuáles son las autopistas de las que estás hablando? Las irregularidades que detectamos fueron en lo que es Parque Avellaneda, de Lepiane y, en menor medida, en el pedaje de la autopista Ilía. Esto dio lugar a varios expedientes que están en curso, y lo que hacemos en este caso es defender el derecho básico de los usuarios, que es pagar cuando corresponde. Mucha gente no sabe, pero ¿cuánto es el tiempo de espera razonable y a partir de cuándo deben levantar las barreras? Yo discuto todo el tiempo con los pedajes porque no levantan las barreras. Actualmente esto se modificó. A partir de lo que se aprobó posteriormente a la audiencia pública de diciembre del año pasado, se estableció un límite de 120 metros, una línea que marca la empresa en la autopista. Cuando esta línea es sobrepasada en todas sus cabinas en un 80%, es algo medio difuso, la autopista, la empresa debe habilitar los ingresos para los vehículos. Nosotros del organismo hicimos una recomendación, nuestro informe, en donde establecíamos que lo ideal sería que una vez traspasada la línea 120 metros, automáticamente, independiente de lo que pase en las otras cabinas, se habilita el ingreso, pero bueno, no fue... Ah, tiene que pasar en todas las cabinas. En el 80% de las cabinas. ¿Cómo continúa el tema de las brúas y el estacionamiento medido? ¿Va a haber una nueva licitación? ¿En qué estado está esto? Después de la audiencia pública que fue tan... complicada. ...caótica. Nosotros del organismo hicimos un informe de esa audiencia, recomendamos que había cuestiones puntuales que debían ser tratadas por la legislatura. Dos de ellas, muy claras, es el tema de la ampliación o no de los lugares que se van a destinar para el cobro de estacionamiento medido y la modificación de la tarifa que tiene que hacerse por ley. Creo que cumplido esas cuestiones, se podría seguir adelante. Para mí son dos puntos que tienen que ser resueltos en el ámbito de la legislatura, porque si no el pliego quedaría en un estado de debilidad muy marcado. Y si no, el Ejecutivo define y sigue trabajando sobre la base de sus decretos y sus definiciones sin un debate... Porque esto está emparentado con el tránsito, el transporte, si la ciudad va a priorizar o no el espacio público para el transporte público o si sigue inyectando vehículos. Estos temas están muy interconectados, tanto en lo que sea en materia de autopistas, lo que haga o deshaga AUSA, y fundamentalmente este... iba a decir curro, pero no sé si es una palabra muy elegante, pero este traumático servicio de las grúas y del estacionamiento medido. Bueno, seguimos en Acción Urbana y ahora vamos a seguir aquí en el Ente Regulador de Servicios Públicos, ahora con el presidente del Ente, viendo también otro tema que es paradigmático en la ciudad y que también está moviendo a la opinión pública porque están en danza las nuevas licitaciones y es el de la recolección de la basura. Y ahora estamos con el presidente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la ciudad y decíamos que íbamos a tomar un tema que también está generando polémica en estos días, que es el de la recolección de los residuos. Hay diferentes abordajes de este tema, pero fundamentalmente nos preocupa las irregularidades y la ineficacia en la prestación de servicios por parte de las empresas que fueron prestadoras hasta ahora. ¿Ustedes qué evaluación y qué relevamiento habían hecho de las empresas que estaban vencidas las concesiones? Nosotros tenemos un relevamiento hecho sobre cada una de las empresas, se las controla todos los días en las cinco zonas de prestación privada, hice ahora seis, con el agregado de la zona siete a fines del año pasado, y la zona testigo en manos del Ente Vigilador Urbano. Se las controla en tres turnos, se las controla durante la mañana, lo que es recolección, lo que sería la deficiencia en la recolección nocturna, durante la tarde se controla el barrido, durante la noche se controlan las rutas de recolección. De la apreciación, digamos, estamos hablando de más o menos en el año, se le da entre 20 y 23 vueltas a la ciudad, en cantidad de cuadras que se recorren. El nivel que nosotros tenemos de detecciones, ¿cómo se realiza? Se detecta una bolsa de residuos en la vía pública, se etiqueta la bolsa, y las empresas, una vez comunicadas, tienen 24 horas para no incurrir en lo que sería el cumplimiento del 0.75 del pliego en cuanto al punto de multa. El 0.25 por la detección ya solo se conforma. Una vez que, si la bolsa al otro día, durante el pasar las 24 horas esta, ya conforma una detección y ya eso da lugar a una apertura sumario dentro del organismo. Nosotros encontramos una gran cantidad de bolsas en la vía pública, pero el tema es que cuando vamos por la certificación de esa detección, para conformar la infracción, eso está en el orden del 4 o 5%. Eso significa que de cada 100 bolsas que nosotros encontramos en la vía pública, un día al otro día hay 4 bolsas o 5 bolsas, dependiendo de la zona. ¿Pero por qué? ¿Porque las levanta la gente? Eso hay, digamos, hay distintas interpretaciones y depende de las zonas. Estamos tratando de focalizar en alguna zona de puntos críticos donde vamos a hacer relevamientos puntuales con algún tipo de relevamiento fotográfico hora tras hora a ver cómo se da la secuencia, porque eso puede pasar por varias razones. Una, porque avisada la empresa de que está incurriendo en una detección, la empresa vaya y recolecte. La segunda cosa es el incumplimiento ciudadano, que es el fuera de hora en cuanto a la disposición de residuos de la vía pública. Eso es lo que se detecta en muchos de los casos, digamos, los vecinos sacando la basura, no de 20 a 21 como corresponde, sino en cualquiera de los horarios y, digamos, que muchas de las bolsas que nosotros estamos detectando sean precisamente fuera de hora de los vecinos. Como no se puede interpretar ni una cosa ni la otra, digamos, la idea es ver en los puntos críticos donde nosotros tenemos relevado, donde hay mayor acumulación de basura, ver un relevamiento en donde se vaya dando cuál es la acumulación hora a hora, digamos, o por algunas bandas horarias que nos permita individualizar cuál es. ¿A dónde se dirigen las personas que quieran hacer una denuncia? Las personas pueden dirigirse, porque tenemos un 0800, que es el 0800 222, ENTE, sino a la página web, que es www.entedelaciudad.gov.ar y si no, digamos, Ente de la Ciudad en Twitter o en Facebook. Bueno, muchas gracias y seguimos con otros organismos de control de la ciudad y las irregularidades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o de las empresas que prestan servicios en la ciudad. A mi espalda, el zoológico de la Ciudad de Buenos Aires. Una joya de la arquitectura aquí en el marco de este parque 3 de febrero, pensado por Sarmiento, y que en este caso, desde 1903, cumple esta función. Hasta 1990, este parque fue absolutamente público y dependiente su gestión del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, en el año 90, Grosso lo privatizó. Esa privatización acaba de vencer el 31 de enero y el macrismo planea prorrogarla o reprivatizar, hacer una nueva concesión, ha enviado un proyecto de ley en este sentido. En el año 2008, la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires hizo un informe muy grave, patético. Hay 20 edificios que representan o aluden a los países de origen de los animales que están allí y que están en grave estado de deterioro. Se han perdido 103 especies entre mamíferos y aves. De los 12.000 libros que integraban la Biblioteca del Zoológico, han desaparecido la mayoría y solo quedan 300 ejemplares. De algunos de estos temas, vamos a hablar con la Auditora de la Ciudad de Buenos Aires, que nos va a compartir la gravedad de estos hechos, en qué estado están las denuncias penales que ellos hayan efectuado y fundamentalmente también vamos a hablar de otros temas que han sido críticos en la falta de transparencia de la gestión, particularmente del PRO, como el tema del Teatro Colón. Bueno, veníamos hablando de muchas irregularidades en distintos lugares de la ciudad, en distintos servicios, en distintas políticas públicas y uno de los temas que más nos ha ocupado a los vecinos en estos días, desde el 31 de enero, que caducó la concesión del Zoológico, es el tema del Zoológico. Y hablamos muchas veces de este informe de auditoría que ustedes hicieron en el año 2008. ¿Ustedes qué irregularidades detectaron? ¿Qué pasó con ese informe? ¿Qué respuestas han obtenido? Bueno, como siempre, los informes, salvo en tu caso, nadie los lee, bueno, es un orgullo que hayas venido a la auditoría como precandidata, jefa de gobierno, de Frente para la Victoria y legisladora, por supuesto. Nosotros detectamos irregularidades en cuanto a todo el tema de biblioteca, que todavía no podemos constatar dónde están los ejemplares en la actualidad, el mantenimiento de los animales, la fauna y todo el ingreso y egreso de animales, y sobre todo el deterioro del patrimonio cultural de la ciudad, que son los edificios. De todas maneras, lo más grave, como vos bien decís, está caducó, o sea, están como ocupas de alguna manera los anteriores concesionarios y hay que dar una solución. Creo que la legislatura está teniendo un rol activo y vos lo estás encarando. Queremos participar en lo posible porque todo este trabajo que hicimos en 10 años es importante para que la próxima concesión se haga en legal forma y en todo caso, sino que durante un año o el tiempo que se necesite siga esta concesión, pero en situación regular. Porque lo que no puede ocurrir es que estemos así, que la gente que está no sepa si se tiene que ir y larga los animales a la calle o siga con mal mantenimiento, cables sueltos o postes que se están por caer. Recordemos que hicimos un pedido de informes con el diputado Tito Nena y también presentamos un proyecto de ley con el diputado Camps para evaluar la reestatización posible del zoológico y sobre todo tener un debate participativo con los vecinos sobre el rol que debe tener un zoológico en el siglo XXI en una ciudad como Buenos Aires. Pero fundamentalmente para la recuperación de este patrimonio y donde se han violado todas las reglas que tienen que ver con este espacio público que es un monumento histórico además de las ciudades de 1903. Pero te cambio de tema porque son muchos los temas que lleva la auditoría y otro tema que nos ha ocupado muchas veces y que estamos trabajando también junto con los papás y las mamás es el tema de la falta de control en los boliches. O sea, acá pasó Cromañón, pasó Beara hace poco tiempo y sin embargo continúan las irregularidades en los boliches y la falta de control. ¿Ustedes también tienen un informe sobre este tema? Sí, nosotros hacemos informes anuales sobre obras en construcción, boliches y todo tipo de establecimientos comerciales en la ciudad. Justamente lo lamentable es que la auditoría tuvo un rol activo en el tema Cromañón. Avisó, nosotros siempre avisamos, parece que hacemos anuncios que lamentablemente vemos después en los medios con víctimas. También el año pasado tuvimos Beara, tuvimos el gimnasio, las faltas de habilitaciones. Nosotros en este momento, este año, estamos abocados al tema de faltas de habilitaciones, no solo de boliches y clase C, sino de todos los establecimientos comerciales y todas las obras en construcción. Así que, bueno, es una propuesta que hemos elaborado conjuntamente con vos. Me parece genial que las ONG, los papás se involucren, podamos salir realmente a la calle y hacer un efecto contagio. Que sepan los comerciantes que los estamos controlando. No solo las autoridades gubernamentales, sino también las familias, para que duerman tranquilos los papás. Entonces, ahora están con la investigación del Teatro Colón y qué otros temas más tienen danza en este momento en investigación profunda la auditoría. Y son alrededor de 110 informes de hospitales, establecimientos escolares, todo lo que es infraestructura escolar, pavimentación, Arroyo Maldonado, Teatro Colón, es mucho. Son 110 informes que, gracias a Dios, nos aprueba la legislatura y nosotros vamos monitoreando junto a ustedes. Bueno, ya ven, además de que hay políticas públicas y muchas veces estas son deficitarias, tenemos la garantía de que, por lo menos, estos organismos de control están ejerciendo una tarea de velar por nuestros derechos y también de fiscalizar la prestación de servicios o la prestación de las políticas públicas. Seguimos en Acción Urbana. Bueno, y llegamos al final del programa de Acción Urbana de hoy. Ya sabés, si querés contactarte con nosotros, si querés hacer alguna denuncia de algún problema, alguna propuesta de algún proyecto, de alguna idea que tengas para la Ciudad de Buenos Aires, comunícate a mariajoselubertino.legislatura.gov.ar o llamanos al 4338 3078 de 8 a 21 de lunes a viernes o también podés entrar a mi página web www.lubertino.org.ar Ahí tenés más información sobre los proyectos de ley que estamos presentando, el trabajo que estamos haciendo en cada uno de los barrios. Vamos a continuar con esta recorrida por los barrios de la Ciudad de Buenos Aires y como vos sabés, en este programa de hoy vimos graves déficits, situaciones rayanas con la corrupción o por lo menos con el incumplimiento de los mandatos constitucionales. La Constitución de la Ciudad indica que todos los habitantes tenemos derecho a la información y fundamentalmente que debe haber un planeamiento estratégico participativo de la Ciudad de Buenos Aires. Muchos de los casos que vimos hoy es como el PRO, el gobierno de Mauricio Macri violó sistemáticamente todos los pasos que la Constitución y las leyes vigentes indican en materia de participación ciudadana, en materia de control que tenga que ver con el impacto ambiental y fundamentalmente a veces ocultamiento de megaproyectos que lo hemos tratado en otros programas, pero cómo se trabaja en la oscuridad algunos temas que deberían ser del debate público y cómo nuestro compromiso es no solamente dotar de transparencia a la gestión, publicando los presupuestos, poniendo la ejecución presupuestaria online, acercando a la ciudadanía la posibilidad de que a través de internet o de manera presente y participativa puedan intervenir, opinar y debatir previamente a la gestión que se haga en cada una de las áreas de gobierno. Ese es nuestro compromiso, una gestión participativa y transparente. No solamente porque estaríamos cumpliendo con la ley y la Constitución y acatando las instrucciones o las observaciones que hagan los organismos de control, sino porque tenemos la convicción de que se gestiona mejor de manera descentralizada, de manera participativa y de manera transparente. Hasta la semana que viene con más Acción Urbana. Acción Urbana.